Es difícil empezar a hablar después de ver tanto recorrido y tanta historia de quien le estamos por rendir un homenaje y entregarle este diploma de honor como es a Onofre Paz. Primero, bienvenidos a todos los que hoy están aquí. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Muchísimas gracias a la familia de Onofre. Que ha hecho posible, junto con quienes nos han colaborado, que podamos hacer este evento hoy aquí en el Senado. No quiero dejar de agradecer, en primer lugar, a nuestra presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha permitido estar hoy aquí. También quiero agradecer a nuestra amiga Lucha Alonso, que ha hecho posible, con su colaboración, que esto se lleve a cabo. Un agradecimiento muy especial a todo el personal del Senado, que ha trabajado para organizar esto. De verdad, muchas gracias. Gracias a la prensa, que está presente hoy aquí. Y la verdad, tengo el enorme honor hoy de hablar en nombre de quienes hemos firmado este proyecto. La presidenta provisional del Senado, nuestra senadora santiagueña, la doctora Claudia Abdala de Zamora. El senador, mi amigo Gerardo Montenegro. El gobernador de la provincia, que no ha podido estar presente hoy por razones de agenda pública, pero te manda un afectuoso abrazo. Las felicitaciones, Onofre y a los manceros, por cierto, y el agradecimiento eterno por lo que hacen por la cultura y la música en nuestra provincia. Hablar de Onofre Paz, después de todo el reconto que acaba de hacer quien presentó el tema, es muy difícil. Es el hombre que impuso un estilo en un conjunto folclórico que llenó de éxitos al folclore nacional y especialmente a nuestro folclore, al folclore santiagueño. Decimos muchas veces los santiagueños que nuestros embajadores de la música, y en este caso Onofre y los manceros, nos llenan de orgullos, nos llenan de alegría, nos regocija el alma saber que el país, cuando cantan los manceros, enciende el corazón y los llena de elogios y de aplausos. Están aplaudiendo a los manceros y están aplaudiendo a Santiago del Estero. Y esto es lo más hermoso que los santiagueños paseamos por la Argentina y por el mundo. Y nos representan de una manera que la verdad vale la pena destacarlo. Y creo que Onofre, en tu amplia trayectoria, en ese caminar con la guitarra y el bombo, con tu conjunto a lo largo y a lo ancho del país, y en otras esferas del mundo también, porque tuviste la oportunidad de andar, me contabas recién, en Estados Unidos, y has tenido la posibilidad de llevar nuestro folclore, nuestra cultura, y hacerla conocer y pasear por todos los lugares donde la vida y el canto te ha llevado. Y te queremos agradecer, los santiagueños, porque siempre lo has hecho con amor, con entusiasmo, con esa identidad de nuestra música, de ese orgullo que tenemos los santiagueños cuando se canta una chacarera, cuando siempre decimos allá en Santiago del Estero que el folclore es parte de nuestra cultura, de nuestro arraigo. Y en el folclore se comparten muchas cosas. Se comparte el encuentro entre amigos, se comparte ese marco que hace a la alegría, que es tan bueno tenerlo, al baile tradicional de nuestro Santiago del Estero. Todo ello involucra y lo lleva con él en cada lugar Onofre y los Manceros. Por esto hoy hemos querido, más allá de todo lo que uno puede hablar y decir y plantearse desde un escrito, yo he dejado todo el protocolo que hemos escrito para hablar, para decirte Onofre, simplemente, gracias. Muchas gracias en nombre del pueblo santiagueño. Reúnes todo lo que un cantor popular puede reunir para transmitir con pasión, con entusiasmo, esta alegría del corazón que te da cantar las cosas nuestras. Simplemente gracias, gracias por ser lo que sos, gracias por representar al canto santiagueño. Siempre decimos, cuando canta Onofre, el eco resuena en los montes santiagueños. Las hojas de los árboles se mueven con alegría porque está esbozando el corazón del canto profundo de nuestra tierra. Está cantando la cultura, está cantando el changuito santiagueño. Por este Santiago, querido, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu trayectoria, por tus éxitos, por tus logros, por la vida del folclore y por la vida del canto y la alegría santiagueña. Felicitaciones, manceros. Esto que te vamos a entregar, ojalá guardes en el mejor escenario de tu vida, el corazón. Muchas gracias.